Y la mañana de este domingo, decenas de autobuses provenientes de Huatusco, La Perla, Mariano Escobedo, Orizaba, Córdoba y otros municipios de la zona centro del estado, inundaron la carretera Jalcomulco-Jalapa, llevando en su interior a militantes del partido Nueva Alianza, quienes se dirigían a la capital del estado al encuentro masivo que encabezó el candidato del partido Acción Nacional a la gubernatura del estado, Miguel Ángel Yunes Linares. Gracias por ver el video.